Sí, sobre Leonel Fernández que dice en su seriedad que le quieren hacer daño. ¿Qué seriedad tiene Leonel? ¿Cuándo Leonel ha sido serio? Porque todo el mundo conoce la historia de Leonel Fernández. Leonel Fernández viene de un barrio, de Villajuana, un simple profesor de la universidad. Y terminar como terminó, con el dinero que tiene. Y meter este país en lo que él no metió. Porque esto, él lo convierte en un país de marcoestado, únicamente, y todo el mundo lo sabe. El hecho de la patria igual de 1.27 para ellos y un 3%. ¿Qué significa eso? ¿De qué seriedad me puede hablar Leonel Fernández? Lo que pasa después, precisamente, es que él sabe que está fuera del poder. Le gustó demasiado el poder. ¿Quién le quiere hacer daño? Más daño lo que Leonel le ha hecho a este país. Y a los pobres de este país, no puede, realmente. ¿A quién la vea? El que vendió a Miranda, ¿quién fue? Fue Leonel Fernández, señores, pero por Dios. Hay que tener, otra vez, memoria histórica. Porque un pueblo que pierde esa memoria histórica está condenado a desaparecer. Y eso pasa con nosotros. Daño lo quieren hacer a él. Lo que pasa es que él se está haciendo la víctima, única y exclusivamente, para que ya la obtuvo y no supo ni siquiera administrarla. Había corrupción cuando Leonel Fernández. Oh, pero ven acá. Pero tan solo lo que yo te mencioné, el hecho de un contrato leonino de 97 a la Barricol y un 3% al país, y que nunca llegó, eso no tiene punto de comparación. No solamente había corrupción, sino que fue un gobierno que se caracterizó. Su característica fundamental fue la corrupción, fue el narcotráfico, y fue, pues, precisamente, enriquecer a un grupito que no tenían absolutamente nada. Pues, por lo tanto, esas son las tres características fundamentales. Ahora se crea seis santos, ¿eh? Como que un santico. Bueno, la problemática es que a Leonel se lo iban a llevar los gringos, por cuestión del narcotráfico, porque él tiene problemas con ellos allá, y a su grupo, porque no solamente él. Y entonces, ahora está pataleando, única y exclusivamente. Es un pataleo, única y exclusivamente. Y lo que puso en evidencia, una vez más, es que los fraudes... ¡Suscríbete al canal!